Y la bandera verde, y el rojo se apagó, largaron, quedó patinando el galgo, Gómez, 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 Gómez por la tierra, y Leo, Leo Fernía adelante, Gómez y Chapur, lo atendieron a Chapur, quedó algo cruzado, lo sacó, lo sacó, lo sacó, bien por metraceta Facundo Chapur, y Gómez que quedó segundo, cuando lo tuvo que prácticamente esquivar, el galgo Mariano Fernía fue por la tierra, y aprovechó Leo para estar adelante y comenzar a escaparse al menos algunos metros, y Montanari afuera, así arrancó la clase 3 en la terma.